Muy buenas noches a todos, agradezco la presencia de los contadores, Judy y Luzo, de la prensa. Y bueno, vamos al comienzo de esta audiencia pública, donde se tratará la ordenanza disponiendo un incremento del presupuesto de gastos vigentes. Esta ordenanza fue aprobada en general y en primera lectura en la sala del Consejo Deliberante en la sesión ordinaria del día 9 de agosto del 2023. La misma ha sido exhibida en el Juzgado de Paz de la Falda desde el 11 de agosto hasta el día 15 de agosto. Y tenemos en nuestro poder el certificado expedido por el Juzgado de Paz. Bueno, no tenemos recompensado para que haga alguna pregunta. Así que... Bueno, de repente iba a venir la gente del Consejo de la Ciudad y tenía muchas preguntas. No sé si usted de alguno vio algo, pero... No, pero creo que hemos tenido el tiempo suficiente. Tenía mucha duda en el tema de esto, de entender el presupuesto como una presunción y no como algo efectivo dentro de la contabilidad. No sé si por ahí... Sería una lástima que no hayan venido porque hemos estado esperando más en la cuenta. No sé si el contador... Sería útil por ahí, yo digo, por una cuestión de que he estado en muchas reuniones y siempre está esa duda de que se confunde el presupuesto con el tema de lo contable, no de lo efectuado. ¿Hacé concreto en la pregunta? Bueno, esa pregunta podrá explicar la diferencia que hay entre lo contable, lo efectivo y lo que se presupuesta, ¿no? No, bueno, a ver, ahí no puede ser. Uno cuando planifica un año, de un año hacia otro, más en este mes, no sabe qué va a pasar. Hace un tiempo venimos acostumbrados a un año de tener un 20, un 30% de inflación. No son buenos números, pero era lo que estábamos acostumbrados. Del año pasado este, haciendo un interanual, si tomamos un interanual de julio a junio, ahora nos vamos a dar con que tenemos un 120, un 130%. El incremento del presupuesto fue muy menor y nosotros tenemos varios que se han incrementado en esa medida. Y hay otras cuestiones, o bienes importados o bienes que escasean, donde la verdad es que los incrementos han sido mayores, 150, 200%. Hubierta, no conseguí lo que conseguí es caro, por dar un ejemplo, ¿no? De todos modos, obviamente, para hacer un incremento del presupuesto, tenemos que prever de dónde vamos a sacar los recursos, porque el presupuesto, digamos, son partidas, digamos, contables, pero obviamente que a eso, para poder hacer frente a las erogaciones, tenemos que tener los ingresos que los respaldan. Así que en función de eso es que se armó la ordenanza. Para dar un ejemplo, nosotros ya, a lo que habíamos presupuestado, como ingreso de concretos recreativos y de cabacal, ya a la fecha, incluso a fin de mayo, ya se había superado la presupuestada, por lo cual sabemos que a fin de año, si bien los meses fuertes son enero, febrero, marzo, después tenemos toda la temporada estudiantil y jubilado en octubre, noviembre, diciembre, donde hay empresas mayoristas que compran paquetes y demás, y donde también hay un flujo importante, ¿no? Con lo cual ahí sabemos que vamos a recaudar bastante más en el complejo recreativo de Cielo de Cascada. También analizando variables como son la coparticipación y el FASAM, también son variables que vienen incrementándose más allá de lo que nosotros habíamos previsto. Con lo cual sabemos que por ese lado vamos a tener los recursos. El tema es que ya, bueno, hoy o a partir de ayer ya, con la devaluación que hubo, no sabemos a dónde se van a ir los precios. Hay una escalada tan grande que la cual nos va a hacer rever algunas cuestiones respecto de concretar o no y dar prioridad. Recién lo hablábamos por los concejales de que, bueno, obviamente en estos contextos hay que darle prioridad a lo que es la parte de acción social, salud pública, son recursos a los cuales vamos a tener que darle importancia, porque va a haber un sector, y ya lo hay, de la sociedad que está muy desprotegida. Así que, bueno, en función de eso es que se vio. Y ya tenemos, obviamente, muchas partidas en bienes de consumo, en servicios, en transferencias que sabemos que no nos van a alcanzar. En otros años lo normal es que esto lo estuvieran haciendo en octubre, estamos en agosto. Así que, bueno, sinceramente, creo que hay que tratar de pasar este año, sabiendo que el año que viene, independientemente de quién sea el presidente, van a cambiar, porque hay cuestiones macro que cambian, como que este país, que este año tuvo sequía, el año que viene no lo va a tener. Se va a seguir incrementando la exportación y la explotación de minerales en las cordilleras. Ya hay muchas de estas provincias que han superado otras en el PBI, digamos, provincial, por la explotación del litio, el cobre y demás. Esa matriz también cambia. Bueno, hay muchas cuestiones que, dentro de todo lo complejo, digamos, que en nuestro país van a hacer que sea un poco mejor. Yo creo que está bueno lo que expresabas respecto a las actividades. Todos queremos obras públicas. Todos queremos cosas que engrandezcan y hagan enorme esta ciudad, importante y todo. Pero, evidentemente, ante esta situación de crisis que hay ahora, no tener en cuenta la cuestión de salud, la cuestión de acción social, me parece que tiene que estar en primer término. Más allá del debate en sí, desde el Consejo de la Ciudad estamos de acuerdo. Sabemos que las cosas hubo un desfasaje enorme, pero este extra de ayer a hoy, después no lo vimos. O sea, son cosas que nos sorprenden a todos, que nos alertan a todos. Pero creo que hacer, encarar un proyecto que de golpe nos haga invertir prácticamente la principal parte del recurso que tiene en el municipio, para una obra que nos gusta, nos parece importante, la votamos, la aprobamos en ese momento, pero que nos parece que... ¿Para la del Perilado? Sí, la del Perilado. Bueno, eso es lo que nosotros la vamos a tributar si viene el Fondo de Nación, si no lo se hace nada. Perfecto, pero aún si viene el Fondo de Nación, que era lo que inicialmente era lo prometido, hoy estamos muy lejos de poder ejecutarla con esos valores, de vuelta, de remuestrar cosas. Los tiempos de licitación nos complican porque una licitación menos de 60 días no puede hacer nada, y en 60 días nos cambia las cosas un montón. Entonces, yo creo que, como vos decías, este un año muy particular, venimos de varios años de una inflación muy alta, donde la previsión que se pudo tener, aún la más pesimista, no alcanzó para poder cumplir esto. Y entonces, desde ya, tema Perilado, que es lo que teníamos un poco de ver esto, que es el proyecto de ordenanza en conjunto de esto, desde el Consejo de la Ciudad estamos de acuerdo, que se haga el ajuste necesario, eso sabemos, que lo congreso en otro, y lo de... realmente... Vos te quiero hacer un... Sí. A ver, la obra, en fin, el fondo que se licitó son los 64, por eso, digamos... Es una parte de los 170 típicos del millón de pesos que se van a afectar ahora, teóricamente. Esa obra en particular que no entendía que se licitó por ese valor, los 64, es por eso que se lleva ese valor, digamos, teniendo la expectativa, la esperanza de que lleguen adelantos, de que se ejecuten y manden el saldo. ¿De dónde sacó esos 170, usted, señor? No, nosotros veíamos que los totales... Ah, el total, claro, el total, claro. El total, porque no sabíamos, lo que no estaba bien claro, por eso necesitamos, por ahí, si alguien se acerca al Consejo... Ustedes saben que cuando... No, nosotros no sabemos, sabemos, contadoras, pero lo que pasa es que quedamos medio desorientados, porque se ha hablado de un valor, después se van sumando valores, evidentemente, así como los gastos son mayores, los ingresos, en el caso del aceite de cascada, es mayor, supera lo previsto, pero aún así, yo creo que estamos en un momento donde, antes de hacer movidas, porque falta todavía, acá a fin de año, por más que la va a haber cambio de gobierno, y todo lo demás, antes de tomar medidas que sean medidas definitivas, tenemos que tener en cuenta esos otros aspectos que de entrada presenté, que tenían que ver con el tema salud, la acción social, ver cómo protegemos... Pero creo que acá hay un error, ¿no es que los 170 se van a aplicar para el lado? No, 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 sabemos, sabemos... No, 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 se entendió. Yo, por eso, hablo del valor total ese, donde incluso, cuando nosotros te hablábamos al tema del creyendo, sabíamos que era algo que era imposible ejecutarlo con los valores de hace un año atrás, eso es imposible, pero que aún la resignación de partidas que se va a hacer, que entendemos que hay que hacerlas, porque hay áreas que no las puede cubrir con el presupuesto del año pasado, pero lo que necesitaríamos es que sea más específico, área por área, a dónde va a ir a orientar esos... Mira, ahora nosotros por una cuestión de practicidad, por ejemplo, y un poco a donde vos vas a enfocar, en la cuenta 130505, que es el crédito adicional de partida de transferencia, ahí tenemos, por decirte, la partida de salud, digamos, que más se ejecuta, en la de sistema de salud, 13050107, esa partida ya la tenemos casi desbordada, se te van a dar recursos, también para seguir funcionando, porque, a ver, acá vos tenés una factura y tenés que ver con el proveedor por atrás, y en este contexto ni hablemos, entonces ahí tenés, en transferencia tenés la partida de sistema de salud, tenés partidas de becas, digamos, y también tenés, digamos, la partida de acción social, esa partida, obviamente, creemos que, con el correr de los meses, va a tener una ejecución más grande. Digamos, por ahí no lo podemos especificar, porque nosotros, una vez que le damos el importe, el monto, el crédito, la adicional, ahí desparramamos un tema de otra, es más, en toda esta partida, hoy incluso, uno en el funcionamiento seguía haciendo decreto y evapando de donde ya casi no hay, sabiendo que por ahí después la va a oxigenar y que hoy no te hace falta, explotamos así, digamos, y... En todos lados hay que rasgar el fondo de la olla, en todos lados, en la expresión, pero es un poco así, esta situación no es propia de acá, en ningún lugar es ajeno a esta situación que está pasando, otro tema importante es que en cualquier presupuesto, no es una información que todos tienen, pero el tema de salario, de otro partido, es un... lo principal, pero que mínimamente es que está ajustando porque se despasan todo y todo se va despasando más de lo que está presupuestado. Pero lo que quiero concretamente hacer llegar desde el Consejo de la Ciudad, que es la del ánimo, es que nuestro ánimo es acompañar la gestión, la que se vaya haciendo, nosotros estamos al servicio del trabajo que haga el Ejecutivo y en este caso el Legislativo, pero que habríamos en alguna oportunidad vamos a contar con la contadora para tener un poquito de información más profunda porque nos cuesta un poco tiempo que tenemos para debatir y encima con poca información nos cuesta realmente tener claridad respecto a hacer algún tipo de dictamen o algún tipo de observación. Totalmente lo que ustedes requieren se lo vamos a enviar a ver si por ejemplo se manifestaba la posibilidad de que enviemos todos los decretos de compensación para saberlo a partir del año como se han ejecutado y por qué se llega más allá de una explicación general ir a lo particular y si está disponible además de hecho hay muchas cuestiones que están publicadas pero aún así la información que requieren se les va a proporcionar. Un poco para terminar quiero que quede una cosa en claro nosotros estamos para colaborar desde nuestro espacio estamos para colaborar para asesorar para llevar otra visión otro oído que puede ir incluso al propio consejo de la Antigua y informar creo que el conjunto de la sociedad tiene que apostar a que el crecimiento de la ciudad lo acompañemos todos y entonces a partir de eso de acuerdo al tener las herramientas nos va a ayudar a que seamos más útiles les agradezco y yo quiero que quede claro que la prioridad va a ser siempre salud y acción social en estos últimos meses que se ponen la partida de Perilago por si vienen los ingresos porque no podemos ocultarlos si vienen tenemos que tomarlos y tenemos que ejecutarlos no sé si a inmediatamente ejecutar la obra pero tratar de de retenerlo a eso si no tenemos la partida con el dinero no vamos a poder retenerlo el dinero ¿se entiende? sin duda aparte no sería el único caso donde vuelven en transpartida que nos ejecutan las paredes como no llegan porque no se lleva adelante el proceso del trámite nosotros todavía estamos esperando un porcentaje de las leds que nos han prometido así que imagínate tenemos que presupuestar por más que no llegue ¿sabes? los mecanismos ¿hay algún perjuicio alguna complicación importante porque el municipio se había constituido como importador ¿hay alguna operación trunca o que genera un perjuicio económico o ya se hicieron? por lo contrario el beneficio ha sido muy amplio muy amplio el beneficio por decirte una lámpara que la compramos en 25 en el mercado la conseguía en 35 ¿y hoy cuánto vale? ¿y hoy cuánto? ¿y financiado? ¿esas operaciones ya se hicieron? ¿ya se hicieron? sí, ya está por eso le estaba por decir no sé qué hora se va a decir pero iluminación de ese porque digamos el programa tiene ese área para abastecer a toda la ciudad incluso también se siguen comprando lámparas porque están el abuelo de la aviota el otro foquito digamos a veces le digo frenemos pongamos la lámpara y vamos sacando la otra pero no gastemos más porque ya hicimos una operación récord digamos para el municipio digamos para un municipio con la estructura como nuestra la general habitante eso achica la cuenta del PEC imagino en mi cuenta eran como 15 Pablo creo que era 15 más 40 55 millones si usted alguien que ha olvidado la ciudad esto va por barrios no sé en mi barrio somos privilegiados nosotros usted vive en Santa Rosa y en mi barrio la verdad que no digo gracias en el comentario porque todos se enojan por decir que son sabemos que no es privilegiado de su barrio y va a llegar a todos los barrios o sea el tema es la posibilidad técnica con un irrelevador abastecer la ciudad y la capacidad operativa de la gente alumbrada sí que no da un abasto la verdad no da un abasto bueno de esta forma hemos dado cumplimiento a lo establecido por la carta orgánica esta ordenanza se va a tratar en segunda lectura en sesión especial el día 24 de agosto del 2023 a 19 y 30 horas en este resto agradezco nuevamente la presencia de todos ustedes y doy por financiar esta audiencia a los concejales que no se van a hacer que tenemos conmigo muchas gracias buenas noches chao gracias ya que estamos aquí buenas noches